Yo apenas tengo una semana que me di cuenta, yo no sabía de la existencia del Señor. Lo que pasa que andaba ya por rumbo de mi casa y me lo topé y me dijo él que si yo no sabía dónde vivía porque andaba perdido. Y ya fue como me di cuenta, lo venimos a traer aquí a su casita y me di cuenta de la manera en que vive, que está completamente solo. José Cruz Gander Arrueles. ¿De dónde es? De aquí de Guadalupe, Victoria. ¿Cuántos años tiene viviendo aquí? No, aquí tengo como nueve meses viviendo ahí. Nueve meses. ¿Y en Victoria, quién nació? Nació en Victoria al año 1946. ¿Cómo es de su vida? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? Para mí ha sido perfecta, nada más que últimamente cuando me pegó la enfermedad esa de la mala circulación, fue cuando se empezó, no empecé yo a sentirme algo mal. Hasta ahorita no me recuperaba de la mala circulación. ¿Usted puede caminar? Cuando están las prótesis bien, sí. Cuando no están bien, no. Todos consideramos que en estas fechas tenemos de la mejor comida, procuramos regalos, aguinaldos. Pasaron las fiestas de Sembrina y no tocamos realmente las puertas que en verdad se necesitan. Entregan cobijas a personas que quizás tienen los medios, simplemente tienen su cuerpo completo y él no lo tiene. Su camita está muy deteriorada, toda su casita. Solo, solo vivo. Desde que se murió mi señora vivo solo. ¿De qué se alimenta? Pues natural, huevo, frijol, lo que sea, lo que tenga en la mano. ¿Quién le echa la mano? Hasta ahorita nadie. Nomás ustedes que ya empezaron. ¿Cuántos años tiene viviendose? ¿Tiempo? Tiempo tengo más o menos como nueve meses. ¿Hace difícil? Sí. ¿Le gustaría recibir algo de ayuda? Sí, cómo no. Bastante. ¿Qué tipo de ayuda le gustaría recibir? Antes que todo para poder arreglar mi casita. Que le tengo todo agujereada y palos al por los lados, me la han destrozado. ¿Qué tipo de ayuda le gustaría recibir? ¿Qué tipo de ayuda ālejscenes? ¿Cantaya un trabajo que tiene más oír, leales, y de pie de número,